hoy 19 de enero de 2024 tenemos a un caballo de agua yang vamos a verlo rápidamente aquí tenemos al maestro del día agua yang y en la rama terrestre al caballo las energías se encuentran algo equilibradas en cierto sentido pero ha disminuido un poco en comparación con el día de ayer el metal y el fuego que sigue bajo todavía y como ven también el día de hoy aporta una polaridad yang al mes y al año el vídeo de hoy voy a intentar hacerlo práctico y lo más directo posible porque a pesar de que estemos oficialmente en el año del conejo de agua yin como ven aquí si se fijan esta es la columna que muestra el año ven aquí 2024 y este es el mes este es el día y si hubiese añadido una hora en la carta pues aparecería aquí también pero como ven está en blanco pues porque no hace falta añadir una hora para conocer la energía del día en sí pues aunque aquí diga conejo de agua yin energéticamente ya estamos en el año del dragón de madera esto lo llevo diciendo bastante tiempo se vienen cambios importantes en la vida y en mi casa en el núcleo familiar hoy se viene un cambio muy grande concretamente esta tarde se nos va un miembro de la familia y bueno ya saben que yo soy canaria pero resido en mallorca desde hace unos cuantos años y mi madre estaba viviendo con nosotros aquí pues se regresa de nuevo a canarias pues porque básicamente aquí el clima no es igual y ella no lo soporta mucho la pobre y bueno esto va a tener un impacto para todos este cambio ya saben que no me gusta mencionar mis cosas personales pero a veces sí que comparto ciertos datos porque los considero relevantes porque este cambio tan tremendo que se va a dar pues tiene su parte negativa y su parte positiva y es justamente eso de lo que nos habla también el año del dragón cambios que son tan 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 grandes que van a tener un impacto en el día a día o en una parte profunda nuestra mi madre se vuelve hoy a nuestra tierra en un día de caballo de agua yang no elegí un día cualquiera para sacarle el vuelo y ya verán porque lo hice así bueno estoy terminando les el vídeo del año nuevo del dragón de madera que espero tener ya listo para finales de enero porque son muchas cosas las que podemos hablar y allí les contaré pues más detalles sobre lo que está por venir ya saben que hasta el 10 de febrero no entra oficialmente el año del dragón bueno cambios aparte el hexagrama que tenemos hoy es el número 57 pero vamos a ver primero a la rama terrestre es decir al animal les voy a contar brevemente porque bueno ahora estoy grabando ya tarde porque he querido pasar más tiempo con mi madre obviamente bien el caballo de agua es conocido por tener un encanto elegancia es paciente pero también tiene un fuerte deseo de aventura de todos los tipos de caballo podría decirse que el caballo de agua pues es el más predecible esto sin duda pues va a favorecer la habilidad que tiene para planificar detalles de los viajes las exploraciones las aventuras que quiere recorrer es amable tiene una naturaleza muy social pero su personalidad puede ser algo como volátil o cambios repentinos de opinión y este punto que le voy a decir ahora es clave para el día porque este caballo de agua utiliza el movimiento como un medio para aliviar su ansiedad una ansiedad que ya el caballo tiene de por sí inherente en sí mismo y este día si lo analizamos solamente mirando al caballo de agua yang puede tener un o ser un día perfecto para las actividades sociales como compartir una bebida una comida con un buen amigo o también puede ser muy bueno para las personas que viajan sobre todo las que viajan mucho como vendedores camioneros taxistas trabajadores de ferrocarril marineros militares pilotos y por eso mi madre vuela hoy y es un día propicio también para esto es un día que nos proporciona un impulso hacia una acción controlada una acción también medida que es una característica muy notable de este caballo y ahora vamos a ver en el libro el hexagrama 57 miren lo suave lo penetrante el viento el trigrama de arriba y el trigrama de abajo es el mismo que se repite fíjense este es uno de los ocho signos dobles que tiene todo todo el y ching vamos a ver el dictamen lo suave éxito por lo pequeño es propicio tener a dónde ir es propicio ver al gran hombre quien nos puede estar indicando esto en un día como hoy tenemos unas claras cualidades del viento en este hexagrama y esto puede ser su delicadeza su persistencia actuar de manera imperceptible influir gradualmente en el entorno estas cualidades del viento pues son especialmente relevantes en este hexagrama porque se representa por estos dos trigramas de viento como vimos no simboliza la situación actual y el camino hacia el logro de los objetivos y tiene un foco muy puesto en la mutabilidad el flujo constante y las fluctuaciones incluidas las de la fortuna lo que nos está diciendo este hexagrama junto con el caballo de agua yang es que para alcanzar estas metas que nosotros queremos debemos ser como el viento ser suaves adaptables penetrantes y sobre todo persistentes en nuestras acciones sutiles el viento es algo invisible no no podemos verlo con nuestros ojos pero su impacto sí que es evidente puede mover nubes inclinar árboles tumbar la hierba agitar superficies incluso de agua desgastar rocas etcétera y este hexagrama es especialmente favorable en contextos donde una influencia suave y duradera es clave como en la enseñanza o el asesoramiento por ejemplo en otras situaciones no es recomendable tomar la iniciativa directamente y en su lugar sería mejor asumir como un rol secundario seguir a un líder que sea moralmente íntegro y de ahí lo de es propicio ver al gran hombre a una persona que sea más sabia que tú actuar independientemente en este sentido podría resultar en la incapacidad de poder realizar tareas importantes sin tener el apoyo de otros y aunque tengas una comprensión clara de la situación y una sabiduría muy práctica te va a faltar como la fuerza para actuar tú por ti mismo por eso el dictamen dice éxito en lo pequeño lo pequeño es capaz de lograr algo únicamente cuando se subordina a alguien que posee la facultad de instaurar ese orden esto es lo que dice el y ching todo el éxito o el fracaso en esta situación va a depender de tu comportamiento cualquier intento que tengas de influir directamente en tu entorno de forzar las cosas de intentar orientarlas hacia donde tú quieres sin sin tener en cuenta el flujo natural de la situación o intentar ser fuerte y tomar la iniciativa probablemente hoy va a resultar en lo contrario que tú quieres conseguir por eso hoy es crucial encontrar o seguir a esta persona que sea líder fuerte y también que sea una persona ética sobre todo no no vale cualquier líder no dejarse aconsejar por esta persona que tenga moral y ética aceptando su liderazgo que sabe más que tú tienes más conocimiento en esto manteniendo siempre el enfoque en objetivos a largo plazo se debe dejar que este líder sea quien tome ciertas decisiones ya que es el momento no estamos en posición de hacerlo hoy adecuadamente entonces como el viento que moldea erosiona la piedra incluso con una constancia muy sutil pues puedes lograr tus objetivos sin enfrentar una resistencia directa la combinación del hexagrama 57 con el caballo de agua yang nos va a dar un día en el que la acción directa y decisiva del caballo de agua se va a equilibrar con una que es más suave y más reflexiva del hexagrama 57 es un día maravilloso para tomar decisiones que sean consideradas porque la audacia se mezcla con la delicadeza las iniciativas que tomes hoy se van a beneficiar de un enfoque que combina la fuerza y la flexibilidad y hace que estas acciones pues sean efectivas sin ser muy como decirlo abrumadoras entonces hoy les conté mi situación personal porque quiero que entiendan que esta energía dinámica del caballo de agua yang trae una energía de cambio y movimiento y es algo muy apropiado para una mudanza por ejemplo el caballo de agua yang simboliza la valentía y la acción y es quien indica que es un buen momento para tomar decisiones que sean audaces y avanzar con total confianza además la influencia del de este elemento agua también le añade una dimensión de adaptabilidad de profundidad emocional lo que implica que bueno que sea importante también estar emocionalmente preparado de ser flexible durante todo este proceso de cambio además el hexagrama nos enfatiza mucho la importancia de esta influencia suave y la persistencia y durante un cambio de residencia cambios importantes o puesto podría interpretarse como la necesidad de abordar los desafíos que sea de una manera reflexiva y metódica la combinación de estas energías de hoy nos sugiere eso un equilibrio entre acción decisiva y una reflexión cuidadosa porque mientras que el caballo de agua yang nos impulsa a avanzar y hacer cambios el hexagrama 57 nos dice que nos dejemos también aconsejar por esta persona sabia tener consideración y tener atención a los detalles no esa sutileza también y esto puede ser particularmente útil pues por ejemplo en la mudanza donde tanto la eficiencia en la acción como la atención en la organización por ejemplo pues son clave es un día donde tenemos más capacidad de adaptación a nuevas situaciones y tendremos más favorable también el poder superar retos pero con resiliencia muy importante esto la influencia desde el agua pues nos sugiere esta fluidez para tener capacidad para ajustarnos a nuevas circunstancias y el viento representa pues una influencia más suave constante adaptable entonces sea lo que sea por lo que estás pasando hoy es un día donde lo que se recomienda es tomar decisiones que sean valientes pero reflexivas dejándose aconsejar ser lo pequeño no dejarse ser adaptar a dejarse estar por debajo del líder no equilibrando este impulso hacia adelante pero con la consideración cuidadosa de los detalles no seamos como el viento hoy en definitiva para dar cumplimiento a nuestros asuntos en el grupo de telegram les voy a compartir unas gemas que pueden ser propicias para utilizar hoy o para llevar encima hoy según la visión taoísta y también unos alimentos correctores del día según la medicina tradicional china muchas gracias por ver comenten este vídeo compartan lo porque puede ser una solución o un mensaje clave para algunas personas nos vemos mañana